hola amigos de pasión por las motos mi nombre es jorge bautista jefe de agencia yamaha zona 4 el día de hoy vengo tengo el gusto de mostrarte la motocicleta con grandes características que pueden formar parte de tu estilo de vida nuestra yamaha fz versión 3.0 es una máquina de fino poder que te dará atracción a primera vista puedes notar la calidad en cada detalle de su diseño y fabricación su diseño sport así como su geometría polivalente hacen de la fz 3.0 una motocicleta fácil y divertida al manejar en ciudad y si gustas de hacer rutas más largas en carreteras tendrás una experiencia de otro nivel donde la potencia el desplazamiento y torque serán tus aliados con 1.9 metros de largo 77 centímetros de ancho y una altura al asiento de 79 centímetros tienes un conjunto de valores geométricos inigualables que harán tu manejo algo extraordinario el corazón de la máquina un motor monocilíndrico de un eje de levas de 149 centímetros con 12 caballos de fuerza torque de 13.6 newtons y un peso de 133 kilogramos hacen que su motor te impulse con fino poder a donde tú desees llegar un sonido vibrante llenarán tus emociones instándote a conocer más el potencial de esta maravillosa máquina equipada con un timón ancho de tres puntos con panel de indicadores luces leds para iluminar mejor tu camino por la noche asiento ergonómico para dos pasajeros chasis compacto y ligero llantas de ring 17 delanteras y traseras tubulares freno de disco delantero con abs y freno trasero de disco así es amigos visítanos en séptima avenida 8 guión 65 zona 4 edificio canella será un gusto atenderte en un horario de lunes a viernes de ocho y media a cinco y media sábados de ocho y media a doce y media te invitamos también a que visites nuestras redes sociales el cual tenemos promociones en nuestra dark week del 22 al 29 de septiembre y recuerden que zona 4 vive la pasión por las motos